La consejera del Centro de Periodismo y Ética Pública, Valvina Flores Martínez, reveló que del 2000 al 2013 suman 90 periodistas asesinados en más de una década, colocando a México como uno de los más peligrosos del mundo. Las causas de las muertes van desde amenazas y ejecuciones por el crimen organizado, incluso autoridades corruptas, siendo el sexenio de Felipe Calderón, donde se registraron más desapariciones, siendo 14 y 4 en el periodo de Vicente Fox. De acuerdo al último reporte de Reporteros Sin Fronteras, indicaron que los países en situación grave por agresiones a periodistas son los antes mencionados, entre ellos Siria, Somalia y Pakistán. Cabe mencionar que este panorama ha dejado estragos como la autocensura, como en el caso de Tamaulipas, Coahuila, Durango y Nuevo León. Con imágenes de Josué Guzmán, informo para puntual, Aurelia Navarro Niño.